¿Qué tal Carlos? Bueno, nosotros estamos aquí en la costanera de Asunción, aquí en el bloque de viviendas donde reside la familia de María Araceli Sosa y la noticia del cambio de carátula de la carpeta fiscal en este caso para esta joven de 23 años se tomó con una felicidad a medias, según me decía la señora Aidee Díaz con quien estamos. Buena noticia por, de alguna manera llamarlo así, el cambio de carátula, pero no lo toman ustedes de manera completa porque la esperanza que ustedes tienen es otra. La verdad que nuestra felicidad está media como ustedes dicen, porque se está sacando a luz que mis hijos son inocentes del caso que se les está acusando, porque ellos están caratulados como cómplices de homicidio. Y cosa que no es cierto, yo desde un principio como madre lloré y dije que mis hijos son inocentes y vamos a trabajar con el abogado sobre un sobresedimiento sobre este caso, porque hay cosas que la Fiscalía está diciendo que mi hija, por ejemplo, obstruyó las investigaciones, también por reducción y otras cosas más, ¿verdad? Y como madre... Aidee primeramente que su hija desconocía totalmente este que ocurrió en la conocida hoy como la Casa del Horror y en segundo término esto que nos anuncia, que van a buscar, la defensa va a buscar el sobresedimiento definitivo de su hija en esta causa. Así mismo, mis hijos nunca estuvieron al tanto de lo que pasó en esa casa. Mi varón, gracias a Dios, ya está afuera, volvió otra vez a trabajar. Mi hija sigue estando en el Buen Pastor, ¿verdad? Y era un compañero de trabajo, era un compañero de trabajo, se familiarizó a este muchacho 20 días con ella, ¿verdad? Inclusive el 29 de septiembre, recuerdo muy bien la fecha, que él vino un sábado, fue eso, feriado, y estuvo sentado ahí justamente en mi portón, donde él vino a ofrecernos heladeras, muebles, así, pero que mi hermana compró la heladera y mi hermana puso al tanto a la Fiscalía que ella iba a volver a entregar otra de esa heladera, se compró 300 mil, bueno, y se pagó por esa heladera. Nosotros nunca ocultamos nada, la familia, mis hijos, mi hija, siempre ellos hablaron con la verdad. Y vamos a seguir hablando con la verdad, no vamos a ocultar nada, porque no ganamos nada ocultando las cosas. Somos familia sincera que contamos la verdad. En mayo, Araceli cumple 24 años, me decía, y la esperanza de ustedes como familia es que puedan celebrar ese cumpleaños aquí, teniéndola ella en libertad. Ella cumple el 24 de mayo, cumple 24 años, ella nació el día de la Virgen María Auxiliadora, ¿verdad? Tenemos una esperanza muy bien, somos familias católicas, y rezamos todos los días por nuestros hijos. Tengo cinco hijos, de los cuales cuatro son mayores, siguen viviendo conmigo, y una menor, y tengo mis tres nietitos conmigo, ¿verdad? Y nuestra noción es que mi hija pase un cumpleaños feliz con nosotros en familia, porque ya verán ustedes que mi hijo, en diciembre, el 3 de diciembre, pasó su cumpleaños ya en emboscada, que no fue tan bueno. Y para mí este año que pasó, no tuve una Navidad en familia, y me duele muchísimo todavía hasta hoy día, me duele muchísimo que mis hijos estén totalmente dispersos, ¿verdad? Una está en el buen pastor, el otro está en una emboscada, y pasé muy mal. Mi marido también, el año nuevo de la misma manera, para nosotros este año no festejamos nada. Muchas gracias, Aide Díaz, la madre de María Araceli Sosa, esta joven de 23 años, que va a tener su audiencia de revisión de medidas, Enrique Carlos, ante el juzgado penal de garantías este día jueves. Allí ella podría ser beneficiada con el arresto domiciliario, pero ya la defensa nos anuncia, a través de su señora madre, que va a apelar y va a insistir con este sobresedimiento definitivo, porque están seguros que la joven no tuvo nada que ver en el quíntuplo homicidio que ocurrió en la conocida hoy como la Casa del Horror.